como el amigo y el coro y todo el mundo cuando tú vienes aquí que es lo que es lo que es el arquitecto que viene de otro país para eeuu a trabajar arquitectura tiene que venir con una maleta de ropa y tres de humildad uy por qué tres maletas de humildad porque aquí hay que pagar la novatada no importa la experiencia que tengas en tu país el sistema constructivo el sistema es diferente los requerimientos son diferentes y los clientes son diferentes también entonces tú crees que la marca mata la liga la forma de hacer arquitectura aquí es muy diferente obviamente de la manera en que nos manejamos los arquitectos en mi país o en tu país son diferentes a cómo se manejan en eeuu aquí los arquitectos tienen una licencia la cual es un poquito más difícil que nuestro país conseguir pero también los arquitectos son administradores para obtener una firma tienes que tener un nivel de entendimiento de cómo se maneja un negocio no es solamente arquitectura exactamente también el negocio en sí ya no lo dijo todo ya una maleta tres maletas de humildad lo primero son las tres maletas de humildad si viniste con dos y te falta una tú va a entender que con dos tú vas a resolver pero es con tres que tú lo vas